Ante las amonestaciones recibidas de parte del Jurado Especial Electoral a la Comuna de Huanchaco, el presidente de esta institución manifestó que se han seguido los procesos no solo en contra de la alcaldesa, también en algunos de sus regidores. Ha habido por parte de la alcaldesa en este caso y de algunas autoridades un ánimo, yo diría, de trasgresión de normas que tienen relación con la publicidad estatal. Al final veremos, en algunos casos estamos archivando los procesos porque han retirado la publicidad, en otros casos hay reiterancia y en casos de reiterancia el jurado verá la sanción que corresponde. La ley establece que en un caso de reiterancia, cuando se apertura un proceso sancionador, el jurado puede sancionarlos con una multa que va de 30 a 100 unidades impositivas tributarias. Por tal motivo, en este distrito se lanzó el programa Voto Informativo, en donde se busca que el poblador sepa la forma de votar, así como reconocer a sus candidatos que se presentarán en estas elecciones complementarias. No olvidemos que mientras el voto sea un voto más informado, más consciente, el que va a ganar no solamente va a ser la comunidad, sino también el elector. Asimismo se pronunció respecto a la información vertida por los candidatos en sus hojas de vida. La hoja de vida es presentada en el momento de la inscripción, lo mismo en los programas de gobierno, y no olvidemos que en algunos casos cuando, por ejemplo, en la hoja de vida no se dice la verdad con relación, por ejemplo, a ciertos ítems, educación, formación laboral, antecedentes penales, judiciales, eso puede dar origen, inclusive, a un procedimiento penal. Cabe señalar que las elecciones complementarias en Huanchaco se realizarán este 16 de marzo.